Dos aprehensiones por el delito de tráfico de estupefacientes en cautación de 47 gramos de marihuana en Curití. Nueva infraestructura física construye el Instituto Comuldesa. Allí funcionarán oficinas administrativas y operativas del instituto y el colegio cooperativo, entre otras. En total abandono se encuentra el parque infantil ubicado en el sector de Fátima. Senador santandereano Mauricio Aguilar renunció a su curul en el Congreso de la República. La Secretaría de Educación Municipal de Educación entregó 62 computadores. Espere en el lente ciudadano de Telesangil desgarradoras imágenes de un canino atrapado en una reja. El animal sufrió una herida abierta en su cuerpo. Del 4 al 10 de noviembre un equipo de San Gil participará en el Campeonato Mundial de Rafting en Neuquén, Argentina. En el tema de las ayudas económicas para el equipo se pronunciaron otros ciudadanos. Familia de Barichara y Cabrera fueron beneficiadas por la Unidad Nacional de Víctimas. Manejo de la imagen corporativa de empresario del renglón artesanal fue evaluado en la UDI San Gil. Sujeto hurtó un computador en un restaurante del Socorro. 1.200 riñas en el área metropolitana durante los días que van del Mundial. En los deportes. Después de cosechar triunfos deportivos antes y después de perder la visión, Juan Gabriel Espinel espera la solidaridad de los guanentinos para construir un nuevo sueño, su vivienda propia. Y en Cultura y Entretenimiento les daremos detalles del nuevo sencillo del sanjileño Fabián Sierra. Ya les contamos de qué se trata.